¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero fue esta, vean esta bolsa, es una bolsa, está bien bonita, vean, es de estos gatos y todavía trae la etiqueta de lo que estaba viendo, que vean, trae su etiqueta de Laurel Birch, y la verdad no sé ni cómo se pronuncia porque nunca he dicho palabras antes, a ver, y bueno, viene con su espejito, vean qué bonito el espejo, y trae este, todavía trae el plastiquito así, no se lo quiero quitar, pero vean, está bien bonita, y es de puros gatos, entonces bueno, encontré esta, esta me la dieron en 2 dólares, lo cual se me hizo un muy buen precio porque aparte, como les digo, está nueva, y bueno, también en la pulca encontré esta, y esta me pareció súper linda, esta sí me quedó como la dieron en 1 dólar, este, porque de hecho compré esta y otras cosillas y me dieron todo por 6 dólares, entonces, como eran varias cosas, voy a decir que 1 dólar, entonces bueno, pues es esta, es una Barbie Make to Move, le falta un zapato, pero bueno, es lo de menos, está completa, lo único daño que tiene es que traer un rasponcito aquí, pero fuera de eso, está en perfectas condiciones, y pues vean, está bonita, y viene con esta faldita, y aparte trae el traje de baño, así que bueno, pues está muy bien, y también encontré esta, que vean, el choco como lo trae, pero esta es una mini de American Girl, es una mini American Girl original, es auténtica, viene con la blusita, no trae short, no tiene pantalón, tengo que ponerle algo, pero pues me pareció súper bien, está bonita, está bien cuidado, lo único que necesito es vestirla, y también encontré esta, que es una Kelly, tengo que cambiarle el vestido, obviamente porque está todo roto, pero vean, está bien bonita, es una Kelly, que sí, es difícil encontrarla de repente, si se batalla, pero está bien bonita, y me encantó, vean su carita, está súper cuidada, su cabello y todo, les digo, lo único es, pues la ropa, pero pues eso es lo de menos, entonces bueno, es esa, y también encontré este, vean esto, qué padre, es un lapicero, es una bolsita así como para, como lapicero, y es de Garfield, y me pareció súper bonita, y esta es antigua, obviamente, y pues dije, no, definitivamente me llevo esa, me encantó, trae como, como marquitas de pluma aquí por dentro, no es mucho, y obviamente, pues les digo, es para guardar plumas, lápices, sí, entonces pues, pues todo por lógica se iba, y no, a manchar, este, pero pues está súper bonita, no está rota ni nada, entonces bueno, me traje esa, me encantó esa, de hecho la voy a poner acá, y también encontré unos pins, encontré este, vean, está bien bonito, son como unos prendedores, y vean, el primer es este, y es como un este, es de Winnie Pooh y Piglet, y es como si fuera un bonito, y de hecho yo le vi esto y dije, ay, está manchado de algo, pero no, es, ya viéndolo bien, es como chocolate derramado, y yo dije yo, ay, voy a llegar a la casa y se lo voy a tratar de quitar, lo bueno que me fijé, y no, o sea, no está manchado, es como si fuera chocolate, pero sí, es original de Disney, y pues está bien bonito, y también encontré esta, que es una de Betty Boop, y esta dice Las Vegas, y esta dice aquí en 1997, es antigua, aquí no le chequé si es antigua o no, pero creo que podría ser de los anicios de los 2000, que también sería antigua, pero vean este que bonito, es so cute, es un prendedor de la Betty Boop, y ahora vamos con las cosas que encontré en la tienda, y segunda, que no son muchas, pero, pues sí las encontré y me las quise traer, lo primero es esto, vean, ya salieron las cosas de Halloween, desafortunadamente no he encontrado mucho que me guste, porque sí han sacado cosas de Halloween, pero he ido y no me han gustado mucho las cosas que tienen, le comentaba a mi sobrino el otro día que no han sacado este año cosas tan padres, pero bueno, vi este, me costó un dólar y cincuenta centavos, creo, no, miento, este me costó un dólar, porque era de dos dólares, creo que a la mitad se me salió a ver, estoy tratando de pensar, no, este estaba un dólar, ya me acordé, no tenía descuento, pero sí estaba dólar, este, ya me acordé lo que estaba en descuento, ya les muestro, pero sí, este lo vi y me gustó, lo único que lo quiero pintar, quiero desarmarlo y volverlo a pintar, porque me gusta mucho la idea, me gusta mucho, o sea, la imagen, lo único que no me gustan los colores, entonces este creo que es lo que voy a hacer, lo voy a desarmar y lo voy a repintar, entonces bueno, si ustedes quieren verlo en el video, déjenme saber en los comentarios, si no, pues igual yo lo hago, no pasa nada, pero me gusta la idea, solamente los colores, pero por eso me lo traje un poco de dólar, y vamos con lo siguiente, y bueno, lo siguiente es esto, y este viene siendo una como casuelita, es así, esta era de un dólar, pero tenía un descuento de cincuenta centavos y me salió, cincuenta centavos, o bueno, un descuento de cincuenta por ciento más bien, y me salían cincuenta centavos, entonces me pareció bien, esta lo que voy a hacer es que la voy a estar pintando, creo que sería un buen proyecto para poner así como que mi joyería, así, cosas de ese tipo, que eso es como que la idea que tengo para este, y pues nada más es así como una casuelita de barro, pero me pareció bien por cincuenta centavos, entonces bueno, me la traje, esa, y también encontré esto, y estos, vean, son unos búhos y es un salero y un para la sal y la pimienta, están bien bonitos, traen sus tapitas, y bueno, pues son así, vean, es un búho y otro búho, y estos los compré porque se los voy a mandar a mi amigo Eric, este, que le encantan los búhos, entonces durante el año, pues junto así cosas para mandarle a Navidad, y no le he podido conseguir así nada de que cosas que a él le gusten, o sea, que yo sé que le vayan a gustar así mucho, y eso es cuando lo vi y luego, luego pensé en él, entonces bueno, pues me los traje, y pues están bien bonitos, entonces los voy a guardar, por eso no les he quitado ni la cinta, porque obviamente los voy a mandar por correo y pues va a ser más fácil así. Y lo último es esto, y eso es lo que les digo que me salió a la mitad, este viene siendo, pues es como una decoración de madera, vean, es un pie, aquí dice Country Kitchen, este yo lo voy a repintar, a lo mejor le quito ese alambre y le pongo un cordón, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí, quiero redecorarlo, y pues, no sé, creo que va a quedar lindo, este era lo que les decía que estaba a la mitad, este era de 3 dólares, me salió 1.50, y pero sí, este lo vi, dije yo, ay, ese está bonito, pero está feo, pintado feo, entonces este lo quiero pintar para ponerlo como decoración en mi cocina, a lo mejor ponerle el Laura's Kitchen, o sea, la cocina de Laura, algo así, no sé, y no sé, por eso me lo traje, pero pues déjenme saber si les gustaría ver eso una vez más, y pues eso ya fue lo último que encontré en esta ocasión, pero déjenme saber si les gustaría, los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos, y hasta la próxima, y déjenme saber cuál fue tu favorito. Bye mis hermosos.